Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Y con esa reflexión, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí? Y vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con el 1.8, relación entre la gráfica de la función y igual a x más b y la de y igual a x. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando ahí en su casita, porque lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a empezar primeramente con el numeral 1, según lo que nosotros aprendimos en la clase. Para cada una de las siguientes funciones lineales, la que tenemos en cada literal, identifica la razón de cambio y determina el valor de y cuando x es igual a 6. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Según lo que hemos aprendido, cada una de las ecuaciones que tenemos es de la forma y es igual a x más b, donde se le llama a a razón de cambio. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en el literal a es, si nos dice identifica la razón de cambio, bueno, la razón de cambio, en este caso, que es a, es igual a qué? Según la forma, es igual a 2. Esa sería la razón de cambio. Ahora, y determina el valor de y cuando x es igual a 6, o sea que vamos a sustituir este valor de x en esta ecuación. Entonces, decimos, y va a ser igual a 2, en vez de x vamos a poner 6 menos 5. Y esto, ¿a qué va a ser igual a que nosotros digamos 2 por 6 es 12 y 12 menos 5? Y esto, ¿a qué va a ser igual a 12 menos 5? Ese va a ser igual a 7. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el valor de y es 7 cuando x es igual a 6. Y de esa forma, pues nosotros hemos explicado el literal a, ya que encontramos la razón de cambio y el valor de y cuando x es igual a 6. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y nos vamos a echar el mismo piquete con el literal b. ¿Cómo? Primero vamos a identificar la razón de cambio que es a. Según la forma, a sería en este caso el menos 3. Esa sería la razón de cambio. Luego vamos a determinar el valor de y cuando x es igual a 6 de esta expresión que nosotros digamos y va a ser igual. Menos 3 y de en vez de x vamos a poner 6 más 5. Y esto, ¿a qué va a ser igual a que nosotros digamos menos 3 por 6 es menos 18? Y menos 18 más 5, ese va a ser igual a menos 13. Y de esa forma, pues nosotros hemos explicado lo que es el literal b, donde ya encontramos el valor de y y la razón de cambio. Continuando con la explicación, pues en el literal c nos vamos a echar el mismo piquete. Primero, encontrando la razón de cambio que ya dijimos que es a. Según la forma de la expresión es, en este caso es el menos 2 tercios. Esa sería la razón de cambio. Ahora, luego dice de que determina el valor de y cuando x es igual a 6. O sea que vamos a sustituir el valor de x que es 6 en esta expresión. A que nosotros digamos y va a ser igual a menos 2 tercios y de en vez de x vamos a poner el 6. Más 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, antes de multiplicar chicos y chicas, podemos simplificar. Tiene tercera 1, tercera 2. Entonces me va a quedar 2. Bueno, aquí vamos a colocar el signo menos. No hay que perder de vista de que menos por más, porque se sobreentiende que aquí es positivo. Menos por más da menos. 2 por 2 es 4 y 4 entre 1 es 4. Más 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, menos 4 más 1, eso va a ser igual a menos 3. Y este sería el valor de y de literal c. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros. Vamos a explicar lo que es el numeral 2 que dice. Completa la tabla siguiendo la ecuación planteada. O sea, la que tenemos acá en nuestra pantalla. Vamos a completarla así. Como por ejemplo, decimos nosotros. Vamos a encontrar el valor de y cuando x es igual a 2. O sea, decimos 2 del b de x, ponemos el 2 menos 3. Igual. 2 por 2 es 4. Y 4 menos 3. Ese va a ser igual a 1. Y ese sería el valor de ¿qué? El que va a ir acá. Continuando con la explicación. Ahora vamos siempre de la ecuación 2. En vez de x vamos a poner cuando valga 3. Menos 3. 2 por 3 es 6. Y 6 menos 3. Ese va a ser igual a 3. Y vamos a colocarlo acá. El siguiente. Siempre de la ecuación 2. Y en vez de x vamos a poner 4. Menos 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? 2 por 4 es 8. Y 8 menos 3. Ese va a ser igual a 5. Y vamos a colocarlo acá. Ahora. Y para terminar de completar la tabla. Bueno. Pues decimos ahora siempre 2. De esta expresión 2. Cuando x valga ahora a 5. Menos 3. 2 por 5 es 10. Y 10 menos 3. Ese va a ser igual a 7. Y lo vamos a colocar aquí. Ahora. Dice en el literal A. Grafica los pares ordenados. X, Y en el plano. Según lo que tenemos acá. En la tablita. Como por ejemplo. El primero sería. No hay que perder de vista. Que el que tenemos arriba es x. Y el que tenemos abajo es y. Decimos. Cuando x es igual a 0. Que sería aquí el origen. Del plano cartesiano. Y Y sea menos 3. O sea. Hacia abajo. ¿Verdad? Si hasta acá tenemos menos 2. Entonces menos 3. Tendríamos acá. Y vamos a ubicar acá el punto. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora. Luego podemos ponerlo. 0, menos 3. El siguiente. 1 en x. Que sería aquí positivo. Menos 1 en y. Hacia abajo. Que sería acá. Y ubicamos el punto acá. Y lo ponemos. 1 en x. Menos 1 en y. Ahora. El siguiente. X es 2 positivo. O sea acá. Y y es igual a 1. Hacia arriba. Que sería acá. Entonces ubicamos el par ordenado. 2,1. El siguiente. Cuando x es igual a 3. Que sería acá. Y y es igual a 3. O sea. 1, 2, 3. Entonces estaríamos hablando. No hay que perder de vista. De que cuando x es igual a 3 acá. Estaríamos hablando acá. Ahí lo tenemos. Y sería el par ordenado. 3,3. El siguiente. Cuando x es igual a 4. Que sería acá. Positivo. Y y es igual a 5. O sea. Aquí arriba. Entonces decimos 4. Y 5. Aquí lo tenemos. Y ubicamos el par ordenado. 4,5. Ahora. El siguiente. Cuando x es igual a. A 6. A. Quiero ver. Cuando x es igual a 5. Que sería acá. Y y es igual a 7. Hasta acá. Y ubicamos el par ordenado. 5,7. Ahora. Luego. ¿Qué dice? Ya graficamos los pares ordenados en el plano. Ahí lo tenemos. Ahora. Y dice. Estima otros valores para y. Asignándole otros valores a la variable x. ¿Qué te parece mi asistente? Si decimos nosotros. Como por ejemplo. Si x es igual a menos 1. Siempre de la ecuación. 2. De en vez de x. Menos 1. Menos 3. 2 por menos 1. Es menos 2. Y menos 2. Menos 3. Ese va a ser igual a. Menos 5. Signos iguales. Se suman. Y se mantiene el. El signo. No hay que perder de vista eso. Ahora. Asignémosle otro. Pues. Si x. Es igual a menos 2. Entonces decimos. En este caso. Y. Que sería en este caso. ¿Qué? 2. En vez de x. Vamos a poner el menos 2. Menos 3. Entonces. Me va a quedar acá. 2 por menos 2. Es menos 4. Y menos 4. Menos 3. Me va a dar. Menos 7. Porque signos iguales. Se suman. Y se mantiene el signo. O sea. Que aquí me va a quedar. El par ordenado. Menos 2. En x. Menos 7. En y. Y aquí. Me va a quedar. El par ordenado. Menos 1. En x. Y menos 5. En y. Y como dice. Estima otro valor. Para y. Asignándole otro valor. A la variable x. Que aquí lo tenemos. Ahora. Luego. ¿Qué dice? Completa la gráfica de la función. Bueno. Lo vamos a completar. Primeramente. Graficándose esto punto. Y posteriormente. Trazando. Lo que es. La recta. ¿Qué te parece? Mi asistente. Entonces decimos. Menos 5. En x. En x. Perdón. Menos 1. En x. Positivo. Ya no miro. Chicos y chicas. Es menos 1. En x. Aquí. Negativo. Ahí lo tenemos. Menos 1. En x. Y menos 5. En y. Sería. Acaba. Ahí van a disculpar. Chicos. Que ya no mi. Ahí lo tenemos. Entonces sería. Menos 1. Coma. Menos 5. Y el siguiente. Menos 2. En x. Acá. Y menos 7. En y. Acá. Y lo ubicamos. Acá. Menos 2. Coma. Menos 7. Y de ahí. Solamente. Cuestión de. Hacer. El trazo. Uniendo los puntos. Y nos va a quedar. De la siguiente manera. Y así nos va a quedar. La gráfica. De. Numeral 2. Y de esta forma. Pues chicos y chicas. Nosotros estaríamos. Explicando. Lo que es. Esta temática. Que tiene que ver. Con el recuerdo. Repito. En el literal. B nos decía. Estima otros valores. Para y. Asignándole otros valores. A la variable x. Que aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya. El par ordenado. Con sus respectivos valores de y. Y completa la gráfica. De la función. Completándola aquí. Graficando estos puntos. ¿Verdad? En la gráfica. Y trazando lo que es la recta. ¿Y qué significa eso? Mi asistente. Eso significa. Que esta gráfica. Es quién. La que tenemos acá. De la ecuación. Y es igual. 2x menos 3. Bueno. Si te gustó el video. Dale like. Y topártelo. Si todavía no te has suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito. A que te suscribas. Dios te bendiga. Y buena suerte. Con tus ejercicios. Chao. 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 Gracias.